El director, me están platicando ahorita de la situación de los trabajadores de componentes. ¿Cómo va el tema para los trabajadores? Bien, este tema nos tocó atenderlo desde un principio por instrucciones del señor gobernador y de la secretaria del trabajo, la maestra Olga Soso. Y desde un inicio, desde el centro de conciliación, empezamos a apoyar en que se diera la celeridad necesaria en los procesos de cada uno de los trabajadores. Obviamente la empresa, como sabemos, es una empresa que se fue y no asistió a los... a los audiencias de conciliación, y el asunto pasó a tribunales. Ya de ayer recibimos la noticia de que ya se dictó una sentencia favorable a los trabajadores. La sentencia condena a la empresa al pago de 191 millones de pesos para efectos de indemnizar a cada trabajador. Sabemos que hay trabajadores que tenían casi 30 años de antigüedad. Entonces, bueno, con esto creo que se hará justicia. Todavía falta el proceso de culminar con el tema del embargo de los bienes, en la ejecución de desembargo, el tema de subastar esos bienes, pero los trabajadores hoy por hoy cuentan con la certeza de que ya tienen esa sentencia y van a recibir el trato digno y justo que debieron recibir al momento del pay y del saldo. En su experiencia, ¿cuánto tiempo llega a tardar en que se busque un comprador para los bienes y que el trabajador pueda recibir el dinero que le corresponde? Bueno, el tiempo es muy variable. Lo que sí sé es que desde antes que esto se diera ya se estaba viendo por parte del sindicato posibles compradores, entonces es un tema que a lo mejor ya tiene más adelantado. Entonces esperamos que a la brevedad esto culmine para beneficio de los trabajadores. Ya se habían acercado a los trabajadores una gran cantidad de veces para pedir avances, ¿qué era lo que sucedía? ¿Cuál fue lo primero que les mencionaban en el centro de conciliación? Bien, en el centro de conciliación obviamente nosotros tenemos que seguir los procedimientos como lo marca la ley. Lo que les comentábamos siempre es, nosotros tenemos que citar a la empresa, no sabemos si va a venir, pero tenemos que cumplir con esa cita. La empresa obviamente no acudió a ninguno de los procedimientos, a ninguna de las audiencias conciliatorias. Bueno, por ende se les explicaba que el asunto pasaba a tribunales y en tribunales tenía que iniciarse el procedimiento especial de huelga, que es precisamente el que acaba de agotarse con esa sentencia. ¿Cuántos trabajadores son de complemento en los que estarían en la asunción? Son aproximadamente 450 trabajadores sindicalizados y 100 trabajadores de confianza. En el tema de la otra legisladora, creo que es el ENSA, ¿cómo va la situación en eso? Es más o menos la misma ruta que va a ser, está ahorita su procedimiento judicial y esperamos que si las cosas se llaman de la misma manera que en componentes, pues el resultado sea similar y los trabajadores reciban el justo derecho que tienen esa identidad. Es un mensaje de esperanza para todos los trabajadores que llevan meses a las afueras de la maquiladora. Sí, claro, entendemos perfectamente lo difícil que es la situación que ellos deben estar pasando, pero bueno, el mensaje es que a final de cuentas la justicia llega, en este nuevo procedimiento laboral que tenemos la justicia se alcanza, entonces que bueno, pues tienen todo nuestro apoyo, lo acaban de escuchar de voz de la secretaria, tienen todo el apoyo del gobierno del doctor Américo Villarreal Maya para resolver estos asuntos, y bueno, pues que sientan que está cerca ya la solución que se puede. Gracias.